Hola, bienvenidos a este curso donde hablaremos sobre todo lo que tiene que ver con las redes virtuales en Azure. Soy Marco Orbalán, fundador ISEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tendremos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que va a componer este curso es el siguiente. Empezaremos escribiendo cuáles son los componentes que nos encontramos dentro de la red en Azure. Una vez hayamos visto esto hablaremos sobre el direccionamiento IP. Veremos cómo gestionamos el direccionamiento IP público, cómo gestionamos el direccionamiento IP privado y veremos que nosotros podremos trabajar con direcciones estáticas y con direcciones dinámicas dentro de nuestro direccionamiento. A continuación hablaremos sobre los grupos de seguridad de red. Los grupos de seguridad de red nos van a servir para controlar el tráfico de red dentro de nuestro sistema de Azure. Podremos controlar el tráfico que va hacia nuestros recursos de Azure y podremos controlar el tráfico que viene de nuestros recursos de Azure. A continuación hablaremos del servicio Azure Firewall. Azure Firewall es un firewall como servicio. Es la implementación de un firewall que nos pone a nuestra disposición Microsoft dentro de nuestra infraestructura de Azure. Veremos qué es, qué características tiene y cómo lo podemos configurar. Y por último hablaremos del servicio Azure DNS. El servicio Azure DNS nos va a servir para poder tener una resolución interna y externa de los nombres que nosotros tengamos en nuestros recursos de Azure. Los objetivos que pretendemos tener, que pretendemos cubrir dentro de este curso es, tenemos que aprender a implementar redes virtuales y sus subredes, tenemos que conseguir configurar el direccionamiento IP tanto público como privado, veremos cómo creamos y configuramos los grupos de seguridad de red, cómo podemos implementar la solución Azure Firewall y por último cómo podemos crear y cómo podemos configurar nuestras zonas DNS. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre conceptos Flow, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!